Jimena Barón muy hot en su descanso Jimena Barón muy hot en su descanso La cantante pop disfruta de unas reconfortantes vacaciones en un lujoso hotel y prende fuego las redes con sus posteos. Los detalles, en esta nota. Fiel a su estilo, Jimena Barón no deja de sorprender con sus curvas en las redes sociales. La infartante rubia se fue a descansar a un destacado hotel de Buenos Aires junto con su pareja, Mauro Callaza y su hijo Morrison. . Si bien la cantante publica todos los momentos divertidos que pasa con su familia, también aprovecha los ratos a solas para divertirse y jugar con su sensualidad frente a las cámaras. . En esta oportunidad, compartió en su cuenta de Instagram un álbum de tres fotos con una bikini animal print y por lo que puede verse, empapada de jabón. . Luego de jugar con diferentes poses y el flash, Barón dejó un picante mensaje que despertó la risa de sus seguidores, cuando se duerme el niño. Ya tú sabes. . Mira. . . . Jimena Barón aprovechó su descanso para hacer unas fotos superhot. . . Mientras la actriz disfruta de unas reconfortantes vacaciones en un lujoso hotel, compartió las postales en sus redes y estalló Instagram. . . Fiel a su estilo, Jimena Barón no deja de sorprender con sus curvas en las redes sociales. . . . La infartante rubia se fue a descansar a un destacado hotel de Buenos Aires junto con su pareja, Mauro Callaza y su hijo Morrison. . . Si bien la cantante publica todos los momentos divertidos que pasa con su familia, también aprovecha los ratos a solas para divertirse y jugar con su sensualidad frente a las cámaras. . 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 Para su estilo, Jimena Varón no deja de sorprender con sus curvas en las redes sociales. La infartante rubia se fue a descansar a un destacado hotel de Buenos Aires junto con su pareja, Mauro Callaza y su hijo Morrison. Si bien la cantante publica todos los momentos divertidos que pasa con su familia, también aprovecha los ratos a solas para divertirse y jugar con su sensualidad frente a las cámaras. En esta oportunidad, compartió en su cuenta de Instagram un álbum de tres fotos con una bikini animal print y por lo que puede verse, empapada de jabón. ¿Qué es lo que pasa con él? Luego de jugar con diferentes poses y el flash, Varón dejó un picante mensaje que despertó la risa de sus seguidores, cuando se duerme el niño. Ya tú sabes. Mira. Jimena Varón aprovechó su descanso para hacer unas fotos superhot. Mientras la actriz disfruta de unas reconfortantes vacaciones en un lujoso hotel, compartió las postales en sus redes y estalló Instagram. Fiel a su estilo, Jimena Varón no deja de sorprender con sus curvas en las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué 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 pasa con él? El city de"... Debería signing on. Incluidoías sin夢af Martín díazza. ¿En qué pasa con él? con una bikini Animal Print y por lo que puede verse, empapada de jabón. Luego de jugar con diferentes poses y el flash, Varón dejó un picante mensaje que despertó la risa de sus seguidores, cuando se duerme el niño Ed ya tú sabes. Ximena Varón muy hot en su descanso. La cantante pop disfruta de unas reconfortantes vacaciones en un lujoso hotel y prende fuego las redes con sus posteos. Los detalles, en esta nota. Fiel a su estilo, Ximena Varón no deja de sorprender con sus curvas en las redes sociales. ¿Qué pasa con la infartante rubia? Ella se fue a descansar a un destacado hotel de Buenos Aires junto con su pareja, Mauro Callaza y su hijo Morrison. Si bien la cantante publica todos los momentos divertidos que pasa con su familia, también aprovecha los ratos a solas para divertirse y jugar con su sensualidad frente a las cámaras. En esta oportunidad, compartió en su cuenta de Instagram un álbum de tres fotos con una bikini Animal Print y por lo que puede verse, empapada de jabón. Luego de jugar con diferentes poses y el flash, Varón dejó un picante mensaje que despertó la risa de sus seguidores, cuando se duerme el niño. Ya tú sabes. Mira. Jimena Varón aprovechó su descanso para hacer unas fotos superhot. Mientras la actriz disfruta de unas reconfortantes vacaciones en un lujoso hotel, compartió las postales en sus redes y estalló Instagram. Fiel a su estilo, Jimena Varón no deja de sorprender con sus curvas en las redes sociales. ¿Qué es la infartante rubia? La infartante rubia se fue a descansar a un destacado hotel de Buenos Aires junto con su pareja, Mauro Callazza y su hijo Morrison. ¿Qué es la infartante rubia? En esta oportunidad, compartió en su cuenta de Instagram un álbum de tres fotos con una bikini Animal Print y por lo que puede verse, empapada de jabón. Luego de jugar con diferentes poses y el flash, Varón dejó un picante mensaje que despertó la risa de sus seguidores, cuando se duerme el niño. Ya tú sabes. Gracias por ver el video.